Grupo de Oro Presenta Coparmex inauguró el mediodía de este miércoles una delegación en Zamora, que está integrada por aproximadamente 40 empresarios de Zamora, La Piedad y Zaguayo. El empresario Jesús Ramírez Viramontes presidirá la nueva representación, la cual prevé aglutinar los tres fondos regionales bajo el paraguas de la consideración patronal que surge con el objetivo de unirlos al tejido empresarial de Michoacán. Según el presidente Coparmex, Adrián Huerta Leal, así se logra romper con la división que ha predominado hasta ahora en la región. Al acto de inauguración asistieron los nuevos socios que realizaron al correspondiente toma de compromiso, además contó con la asistencia, entre otros, del gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero y el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo. Pero sí puedo decirles que ya estamos claramente en esta segunda etapa en donde los temas que se van a debatir van a pasar fundamentalmente por cuestiones de procesos productivos, de que haya recursos, de si hay habilidad para invertir o no invertir, cuáles son las seguridades, pero ya hablaremos de una seguridad, sobre todo jurídica, en cuanto a las inversiones, en cuanto a los planes, sobre la gente que invierta su dinero, porque en el plano estatal, y lo podrá comentar en su momento el señor gobernador, no podemos vivir y sostener a un Estado única y exclusivamente con inversión pública o con los recursos estatales o federales, sino que requieren también de la participación de la inversión privada en este caso. En este sentido, el funcionario federal demandó la confianza del sector empresarial para invertir su capital en las regiones de la entidad y aseguró que hoy existen grandes oportunidades para la inversión y aprovechar el potencial que ofrece el Estado. Imágenes de Daniel Gómez, información de Natalia Ramos y Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!